qué onda amigo yo soy sara me presento por si no han visto ninguno de mis vídeos hoy vamos a hablar de cómo edito mis vídeos para youtube para tareas para trabajos para lo que sea es muy fácil espero les ayude este vídeo y espero les guste mucho y se suscriban y le den like manita arriba y de paso les mando saludos a mis mejores amigos lisset y javier bechito ok pues vamos a iniciar en donde yo trabajo para editar mis vídeos es en mi computadora y en mi teléfono uso esas dos herramientas las aplicaciones donde trabajo en mi teléfono es inshot pixar canva y bello lo que hago en un shot bueno primero en pixar edito mis fotos como poniéndole stickers fotitos y todo eso mayormente solo edito mis fotos de miniatura eso es lo único que hago en pixar en serio te hace un parote por ejemplo en esta foto que les estoy mostrando en la pantalla en estos momentos yo lo que hago para que sea como que la miniatura de mis vídeos o también para cuando quieras subir la instagram y hago sus efectos y así con pixar me ayuda demasiado entonces para que mi la miniatura de mi vídeo se vea muy elegante se vea muy atractivo se vea como que con ganas de ver yo le doy el texto y podemos poner una semana conmigo si bajamos la cantidad de letra le podemos poner trazo lo podemos agrandar mucho o poquito como nosotros queramos me gusta así le podemos dar color como moradito después le agrego el mismo texto para que se vea mucho mejor lo mismo le bajo tantito como le doy trazo color le cambio el color a este este me gustó así que le ponemos ese y le vuelvo a agregar uno más trazo color y listo así medio quedaría entonces le doy aplicar siguiente guardar descargar foto y automáticamente se va a galerías ya que tengo mi miniatura de youtube después edito ya mis vídeos que es en donde lo hago en inshot pero lo primero que hago es irme mejor a bello ya que ahí hago mis intros les recomiendo bello para hacer intros en serio lo que sea si quieres hacer tarea si quieres hacer algún trabajo o algún proyecto o simplemente editar vídeos en youtube les recomiendo bello es muy bueno la verdad miren yo aquí hice mi intro una semana conmigo blog dos que ya viene seguido ok ya hice mi intro y les voy a enseñar cómo hacerlo le doy en crear vídeo y ok aquí tengo mis fotos pero si yo no quiero agregarle ninguna foto le puede insertar una escena en blanco que aquí lo dice escena en blanco y le damos seguir aquí te va a marcar una relación de aspecto si ustedes lo quieren para instagram para youtube como para cine o simplemente normal pues ahí les da esa opción pero yo lo quiero para youtube entonces yo le doy aquí en youtube ajustar ya está un automático y le damos en siguiente va a aparecer obviamente negro porque no tiene ningún color nosotros lo que vamos a hacer es cambiarle el color le vamos a aplicar obviamente a la imagen y en donde dice fondo ahí le vamos a dar a picar y aquí están varios colores vamos a ponerle este carne color carne y ya tenemos nuestro color nuestro fondo para nuestra intro le damos el listo y ya si queremos agregarle un texto le vamos a dar en texto aquí nos dirige el texto nosotros le picamos texto y aquí nos da opciones para agregarle la letra el texto cualquier tipo de letra y ya ven que está como que editada bien bonita y así mi favorita la verdad es son estas y le podemos escribir aquí lo que sea hola amigos y lo podemos editar como sea lo podemos agrandar ponerlo pequeño si lo quieren cualquier estilo le puedo cambiar de color el tipo de fuente también se lo podemos cambiar yo se lo voy a dejar así porque así me gusta le damos el listo el tamaño acomodarlo animación puede tener animación problemicos fusión las fusiones no son gratis tienes que comprar la aplicación pro así que yo no uso ninguna función y lo dejo así lo puedes duplicar también pueden que sean dos en donde dice carta ahí le podemos agregar como cositas así como stickers y también lo podemos editar podemos poner simplemente te sale así también le podemos cambiar el color del fondo y lo podemos agrandar me es súper fácil también podemos borrar precortado o sea medirle el tiempo al vídeo como nosotros queramos y él no queremos que salga esta parte la podemos recortar y así queda y así es más o menos como hago mis intros la verdad está muy fácil en hacerlo espero y las ayude en cómo organizarse en sus vídeos ahora cuando edito vídeos lo hago todo en InShot le agrego música le agrego sonidos de efecto le agrego imágenes lo que sea me ayuda mucho me hace el paro hasta con mis tareas y proyectos ahora nos vamos a niños entramos y en donde dice vídeo le daremos clic yo ya tengo aquí unos guardados le damos en nuevo donde dice nuevo le picamos ahí y nos va a dirigir a todas nuestras fotos vamos a escoger nuestros vídeos que voy a escoger estos para agregarle música a nuestros vídeos simplemente nos vamos en donde dice música le picamos ahí y nos va a aparecer pistas efectos grabación en grabación es para grabar tu propia voz que a mí se me hace muy fácil aquí en mi teléfono grabar nuestra propia voz pero si solo le quiero agregar música nos vamos a pistas estas músicas son gratis las puedes usar para igual para youtube no te las quitan ni nada así que le puedes poner cualquier música yo le voy a poner esta le vamos a utilizar y automáticamente nos manda la música a nuestro vídeo para quitarle el sonido de nuestros vídeos para que no se escuche nuestra voz mientras estamos ahí grabando y se escucha nuestra voz y todo eso le vamos a aplicar en cada vídeo ya ven donde dice 100% pues ahí le picamos en 100% y nos dirige a volumen del vídeo nosotros le vamos a dar hasta cero y listo ya no va a tener ese sonido en nuestros vídeos sólo se va a escuchar la música aquí están los efectos los efectos de como el sonido de campana de teclado y así lo podemos usar son gratis también puedes agregar tu propia música pero en youtube obviamente lo quitan si es música de algún artista muy conocido te lo quitan pero si es para trabajos pues no hay problema le damos en palomita y para agregarle como transición a nuestros vídeos le vamos a aplicar en donde está la flechita ahí mismo en ese vídeo le picamos y nos va a aparecer nuestras transiciones está el básico está el fundido está el súper pero nos van a cobrar o sea tienes que pagar el propio yo simplemente uso las transiciones básicas que son estas aquí está el tiempo para que se haga la transición y así puedes hacerlo con los demás vídeos para agregarle como stickers para que se vea mucho mejor tu vídeo le vamos a dar en pegatina y ahí te salen varias y son gratis puedes descargar también le vamos a dar esta carita enojado se la ponemos y como pueden ver se mueve que podemos elegir el tiempo de los stickers de las pegatinas como ustedes quieran le podemos agregar texto a nuestros vídeos igual podemos ponerle tiempo también en nuestros vídeos le podemos poner filtros como efecto o cualquier tipo de filtro los efectos no todos gratis algunos son gratis a mí me gusta este que es el único que está gratis la verdad el pip sirve como para agregarle una imagen a tu vídeo por ejemplo yo le voy a agregar una imagen o hasta un propio vídeo le puedes agregar bueno vamos a agregarle un vídeo y al mismo tiempo se va a mover podemos también recortar los vídeos como nosotros queramos le damos en dividirse podemos también bajarle el volumen a los vídeos como ya les había mencionado también darle velocidad a nuestros vídeos para que se vean así rapidísimos por ejemplo voy a probar con el más largo que es este y le vamos a dar en velocidad podemos darle hasta el 100 al máximo bueno no nos deja podemos darle hasta el 52 punto 10 y literal nada nada le bajamos obviamente porque como está muy corto el vídeo y como ven va a actuar muy rápido podemos también duplicar los vídeos le damos en duplicar y automáticamente se duplican salen los dos igual como los habíamos dejado antes podemos también acomodarlos como nosotros queramos como lo que nosotros salga o podemos aquí aquí nos da acciones rotarlos a nuestros gustos girarlos también darle congelación para que se congele la imagen para que no se mueva y listo estas son como que las opciones del inshot le damos en guardar y se va a guardar automáticamente en tu galería en canva mayormente casi no lo uso solo lo uso cuando hago proyectos o alguna tarea que me dejan y en canva me como opciones como hacer mapa conceptuales diagramas revistas y demás cosas entonces pues no lo uso como para vídeos lo uso más para tareas pero bueno amigos llegamos hasta aquí con el vídeo espero y les haya gustado como es que explique y espero me entiendan espero también les funcione estos tips que les di como edito mis vídeos y cómo hago pues también mis trabajos espero les ayude muchísimo les mando muchísimos besitos espero se suscriban le den like ya saben y también estoy planeando iniciar otro vídeo como un blog más o menos de ya saben de mi vida voy a seguir haciendo eso también voy a seguir dando tips en varios vídeos y espero les guste mi contenido y si no les gusta muy bien se pueden de suscribir y si les gusta se pueden quedar y darle pero bueno ya fue el vídeo un besito para todos los amo muchísimo aunque sean muy poquitos de verdad son bellísimos que me apoya mi familia que me apoya mi novio que me apoyan mis amigos son los mejores en serio muchísimas gracias y vamos a crecer juntos